Estuve en el tenorio, estuve en el tenorio con el loco Estuve en las rolinas dos mileras para ustedes desde su casita El estilo de Grupo Vila Desde el norte, para el mundo Siento que me toca sentir Que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Siento las caricias de aquel Aquellos labios que busco sin saber Que te quiero y te encuentro Que entre las llamadas busqué Un mensaje oculto encontré Que es que quiero saber Dime qué me quieres, dime qué me quieres Dime qué quieres cuando me ves, cuando me voy Dime, ven, ven, dime, ven, dime Digo otra vez, nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver Dime, por favor, porque me quieres Dime, ven, ven, dime, ven, dime Besa De cachetito, papá Cuidado 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 Dime qué sientes cuando me ves, cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, 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 dime, dime otra vez, nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver, sin importar lo que vendrá Dime, ven, ven, dime, ven, dime, dime, dime qué me crees, dime qué me crees Dime qué sientes cuando me ves, cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, ven, dime, ven, dime, esa es Muchas gracias ¡Vivo Vilax con ustedes! ¡Bravo! ¡Vilax! Desde Torreón, tu abuela para el mundo